El presente video refleja el concepto de dirección escolar, tomando en cuenta las tareas de un director, el papel que juega el liderazgo en dicha labor, así como el trabajo colaborativo. Dirigir una escuela consiste en la acción de influir en la conducta de los miembros de la comunidad educativa con el fin de que realicen unas determinadas acciones, que son consecuencia de los objetivos que han fijado en común y que se aceptan como adecuados para la educación de los alumnos. Ser un director puede ser para mí visto desde dos puntos de vista. Por un lado es el papel, el título que recibes de una forma institucional que te es otorgado, que te contratan para hacerlo y otra es el vivir como director. Esas serían como las dos maneras de poderlo entender. Una que impacta probablemente en el sueldo y otra que impacta en lo que se logra hacer. Ser director es hacer cabeza en una institución, es ser quien acompaña y guía el proceso organizativo. Ser directivo es, yo creo que es una de las responsabilidades más grandes que alguien puede asumir, aunque a veces no somos conscientes de todo lo que yo creo. Que el directivo siempre se vive en medio de un montón de situaciones, de un montón de disruptivas. La parte más interesante para mí ha sido que al momento de tomar dos cargos directivos totalmente diferentes, no una coordinación un poco más cercana con profesores y ahora una coordinación un poco más alejada de profesores, pero más con un equipo de coordinadores que está bajo a mí. Efectivamente te vives en medio, ¿no? ¿Qué cosas están? Estás jugando siempre entre la parte de la persona y el equilibrio de la persona, el tuyo con la persona, el de tu equipo de trabajo, frente a una parte en la que velas con la institución. La búsqueda de mover esas prácticas que no son las deseables, que no generan los mejores resultados, por otras prácticas que van a beneficiar principalmente a los alumnos, que son la labor del directivo escolar, está en todos los rincones de la escuela, no en una oficina. Que tiene que ejercer un liderazgo para poder mover prácticas escolares, que pueden ser pedagógicas, que pueden ser de gestión general, que pueden ser de relación con padres de familia, en el número de prácticas. Me implica desde el estar al pendiente del equipo de trabajo, el saber cómo es que van, revisar un poco la parte administrativa porque no la puedes dejar de lado, hasta hacer planeación, revisar procesos formativos, porque hablamos de instituciones educativas. Para Antunes, un director tiene que tener en cuenta las tareas interpersonales, también las personales, atender a las contingencias, tener en cuenta la gestión de los recursos, las actividades centrales de la organización, cuidando la información y comunicación de estas, y procurar la innovación. Todo ello hace el director. El directivo se vive en medio de esto, como son grupos, por ejemplo, entre si seleccionas, irte por la parte pedagógica y educativa, meterle tu tiempo, el esfuerzo a eso, pero tienes del otro lado una carga organizativa o administrativa que no puedes dejar, porque si dejas de resolver, lo otro no funciona, pues se cae. El título es individual, el trabajo es en equipo. No hay con quien ejercer la gestión, la gestión no se hace sola. La parte individual para mí tiene que ver con quién eres y con cómo trabajas y con cómo te mueves. Hay estilos de gestión y hay formas de dirigir. Y en estas formas de dirigir te permeas quién eres como directivo y quién eres. O sea, quién eres como persona marca quién eres como directivo. ¿Cómo puedes ser directivo si un directivo transformacional si tu esencia como persona no implica en compartir con el otro? Tiene que ser ejemplo. Primero que nada, tiene que ser ejemplo. O sea, yo no puedo pedirles a los maestros que lean si yo no leo. Yo no puedo pedirles a los maestros que traten a los niños como si fueran personas si yo no trato a los maestros como personas. Tiene que ver con venderles a los otros que vale la pena el cambio. ¿Cómo decides presentarte ante la comunidad educativa con la que trabajas? ¿Te posicionas desde este liderazgo formal, impuesto, dado por una sinya, por un cargo? ¿O vas ganando y asumiendo liderazgo moral? ¿Tiene que ver con la confianza que generas en el otro y con aquello que se le llama liderazgo transformacional? O sea, tiene que ver con eso. Tiene que ver con cómo te das cuenta que tu liderazgo no depende de que tú tomes siempre las decisiones. Que liderazgo no implica ser tú la última palabra. Que liderazgo implica involucrar al otro a que decida junto contigo. Cuando se logran esos cambios, es muy satisfactorio para las gentes que estamos trabajando dentro de los procesos de gestión directiva. Promover un liderazgo transformacional implica usar el poder de manera responsable. Comprender que se trabaja con personas y que requieren motivación. Tener capacidad para inspirar. Y una capacidad de actuar promoviendo un ambiente de motivación. Creo que hay cosas bien claves en la primera de la confianza. Lo que implica reconocerle al otro que cosas que a lo mejor no sabes. Implica que tu autoridad no depende del que sepas todo sobre el otro. Desde cómo colaboras. Implica que el otro te valida desde lo que no sabes. O sea, valida que hay cosas que no sabes. En conclusión, el objetivo del directivo es convencer, sumar fuerzas e integrar un equipo sólido con el cual se pueda construir y subsanar la problemática de la institución. La tarea del directivo implica grandes retos. Uno de ellos es la separación que hay entre las dimensiones de su rol, sobre todo entre la organizativa y la pedagógica. Entre las cuales deben generarse estrategias de colaboración. Es importante que el directivo se involucre activamente en la tarea pedagógica, siendo ejemplo y guía para los docentes. La labor de un directivo está en todos los rincones de la escuela y no solo en su oficina. El estilo personal de cada director permea el liderazgo que ejerce. Un líder transformacional se caracteriza por acompañar a su equipo para entender el porqué de las cosas y los conduce para adaptarse a los cambios normativos, sociales y contextuales. Les da la seguridad de que dará la cara por ellos y el equipo responde con confianza, motivación y lealtad. Gracias. 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 Gracias.